MKS Productions No me importa lo que diga la gente, siempre te amaré My baby boo, te lo digo a ti, siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, me levanto en la mañana Yo le pido al señor que me dé bendición para poder tenerte En mi brazo abrazarte, decirte cuanto yo te amo mujer Jasmine, escucha lo que Banta inspira, lo que yo digo lo digo de corazón Tú sabes que te amo y Dios nos ha dado una gran bendición Henry Jesus, ese es my love, la boca Banta viene inspirando Escucha lo que yo te vengo diciendo y no me importa lo que vienen hablando Yo, nunca fueron la cama, ahora Banta te dice Siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y no me importa lo que hablan Siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y se va a ti, bu' no Mambole y duda, güey, le naré, cupe tú I love you forever Yo siempre te amaré Escucha mujer Tú eres esa girl que yo quiero tener Pero la verdad, no me importa lo que diga la gente Porque me amas infinitamente Pero eres esa girl que me costó encontrar Mírame a los ojos pa' que sepas que es verdad Yo no vengo a mentir mucho Siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré My baby, bu' Narein, cuñe, bu' Siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y no me importa lo que diga Watch me now De nuevo Bantan Viene a cantar a su love Le vengo a dedicar No me importa lo que diga la gente Porque Dios me ha bendecido Me ha llamado Me dice Bantan Es la mujer perfecta Yo no tengo defectos Si lo tengo, solo Dios lo mira No me importa lo que diga la gente, siempre te amaré Y no me importa lo que diga la gente, siempre te amaré And I am Belinda, Henry Jesus You know how we do Boo